Marles sobre la muerte de la primera persona por el síndrome de Gillian Barré. Miguel Osorio, quien es portavoz del Hospital de Escuela Universitaria, nos explica. Es el primero de este año, Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días. Se trata de una mujer de 45 años procedente de Cibotepec, en la zona central de Honduras. Ella llega aquí con un diagnóstico del síndrome de Gillian Barré. Además hizo un cuadro de neumonía aguda que al final complica su estado de salud y lamentablemente fallece. Ella permaneció hospitalizada durante 23 días en este centro hospitalario, la mayor parte del tiempo, en la unidad de cuidados intensivos, donde recibió la atención médica especializada. Incluso demandó de ventilación mecánica. Aparejado a esto el suministro del medicamento para Gillian Barré, inmunoglobulina es el nombre, y cada frasco en el mercado tiene un precio de unos 5.000 a 6.000 empiras. Cabe mencionar que hasta ahora el hospital, pese a no tener una partida extra presupuestaria de parte de finanzas o del gobierno, ha podido hacer frente a garantizar el medicamento para estos pacientes. Y bueno, la señora, reitero, de 45 años de edad. ¿Cuántas personas más se detienen en Gillian Barré aquí en el hospital de la escuela? Hospitalizadas en lo que va del 1 de enero al 18 de febrero, que fue el último corte del Departamento de Vigilancia de la Salud, se da cuenta de un total de nueve casos, de los cuales lamentablemente fallece esta señora de Ciguatepeque, y de estos podemos mencionar que cinco son menores de 18 años y cuatro mayores de esa edad. ¿Y en los casos de microcefalia? El mismo informe establece que ha habido un aumento de tres casos respecto a la semana anterior, que se encontraba en 12 casos, ha aumentado a 15, y al menos en esta semana epidemiológica número 7, no se notifica de algún deceso, pese a que semanas atrás ya dos recién nacidos fallecieron por esta causa. ¡Gracias!